Yo en esta cajita quiero meter el lacito del color correspondiente al sexo del bebé, color socialmente conocido, ¿vale? Entonces, bueno, lo que yo hice fue coger un lazo rosa para niña y un lazo azul para niño. Y bueno, os quiero contar que nos ha costado un montón que nos lo dijeran, porque la posición del bebé no era la adecuada para verlo bien. Así que ha costado hasta la doppler de las 20 semanas que nos confirmen si es niño o niña. Así que os dejo con la fotografía que enviamos a toda la familia y amigos para decirles si era niño o niña. ¡Hola, montañeros! Ya estamos aquí una semana más. Y bueno, después de la gran notición que os quisimos dar la semana pasada, os cuento que en breve tendréis algunos vídeos más de educación y que bueno, os iré dando vídeos de maternidad, iremos haciendo vídeos del embarazo para que vayáis viendo pues cómo va transcurriendo y demás, pues agrupados un poquito por semanas y trimestres. Pero hoy queríamos revelaros el sexo del bebé, lo primero, y después hacer un pequeño haul de premamá y de primeras compritas. Pero lo primero de todo es contaros si es niño o es niña. Y entonces os voy a contar cómo lo hemos hecho. Y es que bueno, pregunta que me habéis hecho por privado un montón y es ¿Tú qué prefieres, niño o niña? Y bueno, a ver, realmente me daba igual, ¿vale? Por algunas cosas pensaba mejor niño y por otras cosas pensaba mejor niña. Entonces creo que me hubiera conformado con lo que viniera, sabiendo que si era niño hubiera pensado, ¡Jolín, me quedo con las ganas de tener una niña! Y si hubiera sido niña hubiera pensado, ¡Jolines, me hubiera gustado que no hubiera tenido un hermanito del mismo sexo por compartir ciertas actividades que a lo mejor una niña pues no agradan tanto! Porque ocurre eso que, a ver, pues egoístamente yo decía, me gustaría una niña por vivir nosotros como papás lo contrario, pero me gustaría a lo mejor un hermanito, un niño, para que pueda compartir ciertos juegos con Noah. Porque no nos engañemos, yo soy maestra, yo aquí en mi casa he intentado darle juguetes no sexistas, Noah tiene desde coches a carritos con bebé, cocinitas, construcciones, animales, o sea, tiene de todo para que él elija y tenga una amplia gama sin importar si son socialmente aceptados como niño o como niñas, es que me da igual, totalmente. Entonces, pero es cierto que Noah está ahora mismo muy centrado en los coches y en los animales, y él juega en la cocinita con coches y con animales, o sea, cocina animales, sube por las estanterías de la cocinita los coches, o sea, que le llaman la atención otro tipo de juegos. Además, bueno, yo trabajando en un colegio veo que, pues, sin lugar a dudas, los intereses son diferentes, aunque cuando yo en clase sacamos juguetes de coches, juegan todos, o de bebés y juegan todos, pero sí que notas que unos te piden unas cosas y unos te piden otras. Así que bueno, por esto yo pensaba que si era un niño, bueno, pues, podrían compartir cierto tipo de juegos, que a lo mejor una niña, que igual, ¿no? Porque hay niñas que le gustan los mismos juegos que a los niños. Bueno, cosas que yo pienso. Así que bueno, quitando esto a un lado, como esto no se puede elegir y viene lo que viene, estamos muy contentos con lo que ha venido y lo vamos a disfrutar muchísimo. Nos hubiera dado igual uno que otro. Bueno, es cierto que hice unas encuestas a todos los amigos y familiares a ver qué pensaban que podía ser. Yo con Noah sentía que era un niño, o sea, lo sabía desde que me quedé embarazada. No me preguntéis por qué, pero lo sentía, llamarle instinto... No lo sé. Esta vez no tenía ni idea, ¿no? Yo creo que yo quería al principio, me hacía de gozo un niño y ya lo tuve. Entonces ahora como era, como me daba un poco más igual, creo que no tenía esa... No lo sé, no lo sé. No sé, pero no era capaz de descifrar si era niño o niña. Así que bueno, hicimos una encuesta, cada uno opinó y la verdad es que lo que ha sido finalmente es lo que más ganaba. Pero bueno, os voy a enseñar una cosita y es que mirad, yo en esta cajita quiero meter el lacito del color correspondiente al sexo del bebé, color socialmente conocido. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que yo hice fue coger un lazo rosa para niña y un lazo azul para niño. Y bueno, os quiero contar que nos ha costado un montón que nos lo dijeran porque la posición del bebé no era la adecuada para verlo bien. Así que ha costado hasta la doppler de las 20 semanas que nos confirmen si es niño o niña. Así que os dejo con la fotografía que enviamos a toda la familia y amigos para decirles si era niño o niña. ¿Y qué os parece, montañeros? Tenemos una niña. Pues sí, montañeros, al final ha sido una niña. Bueno, esto, como os he dicho, no se puede decidir. Viene lo que viene. La verdad es que algo nos dijeron en un inicio que parecía, pero no lo tenían muy claro. Y claro, como esto es un poco confuso, entonces, como yo os conté, estoy yendo a la pública y a la privada, con lo cual ya me lo han confirmado tres diferentes. Es mi ginecólogo de la privada, la doppler de la pública y la doppler de la privada. Así que espero que tres médicos diferentes han dicho lo mismo. Yo creo que no habrán ya cambios de sexo. Que me han contado mil anécdotas de que nació, pensaban que era una niña y cuando nació era un niño. Y digo, por Dios, pero vamos, son tres médicos diferentes. Digo yo que alguien habría visto algo, ¿no? Bueno, con Noa la verdad es que nos lo dijeron muy pronto. La semana 13 no lo confirmaron, se veía perfectamente la pilila y todo. O sea, es que estaba perfectamente y aquí en cambio no se ve nada. De hecho, ayer en la doppler de las 20 del privado nos enseñó perfectamente que sí que se veía bien pues que era una niña. Pero bueno, nunca se sabe. Bueno, pensando que es una niña nosotros ya nos centramos en niña. Ahora, en breve, os contaremos en otro vídeo, os contaremos qué nombre hemos elegido y bueno, ahora lo que voy a hacer es en nuestra cajita que ya metimos el test de embarazo voy a meter el lacito de su color que es con el que nos hemos hecho la foto y hemos dado la noticia a toda la familia. Y ahora, sí que sí, no me quiero enrollar más y vamos con el haul de primeras compritas y premamá. Así que, ¡vamos allá montañeros! ¡Vamos allá montañeros! ¡Vamos allá montañeros! ¡Gracias!